Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Todos confiamos en alguien. Yo les voy a hacer una pregunta aquí, yo que soy preguntón, quiero comenzar la misa haciéndole una pregunta. ¿Cómo saben ustedes que yo soy un sacerdote? ¿Cómo saben ustedes que yo estudié en un seminario, que yo me preparé por nueve años, que recibí ministerio de admisión a las órdenes, el lectorado, el acolitado, el diaconado y el ministerio sacerdotal? Si ustedes no estaban ahí, ¿cuándo eso? Y ahorita que estoy celebrando la misa, ¿cómo saben ustedes que yo soy un sacerdote auténtico, real, verdadero? Alguien puede decir, bueno Padre, porque es que yo vi su ordenación sacerdotal. Ah, muy bien. Pero no todos han visto la ordenación mía sacerdotal. Bueno Padre, porque es que usted predica la palabra de Dios y, bueno, lo he visto hacer la Santa Misa y la hace como lo hacen en la iglesia católica. Ah, muy bien. Pero hay personas que mienten y hacen la Santa Misa y no son sacerdotes. Se aprenden el rito de memoria y lo hacen. Bueno, sencillo. Cuando usted va a Roma, pregunta allá donde están todos los sacerdotes y obispos y papas del mundo y pregunta, ¿quién ordenó al Padre Marcos Galvis? Hay un obispo que me ordenó. Y usted pregunta por Monseñor José Luis Azuaje, obispo de Varinas, cuando fue obispo, él me ordenó sacerdote y eso está escrito. Usted puede llamar a mi Dios, ese es el obispo, y preguntar, mire, el Padre Marcos es sacerdote a mi obispo Jesús Alfonso. Es sacerdote allá en Varinas. Y le va a dar una referencia. Mire, cuando salgo a predicar, la iglesia es sabia, y cuando voy a predicar a cualquier parte, y me dicen, bueno, lo invitamos, digamos, a México a predicar. Entonces, el sacerdote de la parroquia donde me invita, hace una carta. Por medio de la presente, yo, fulano de tal, sacerdote de la parroquia, invito al Padre Marcos Galvis a predicar. En este tiempo, en aquel tiempo, le pago los pasajes del avión y la comida, los pedagos, que venga, le manda la carta a mi obispo. Y llega mi obispo y le responde, por medio de la presente, autorizo al Padre Marcos Galvis ir a México a predicar. Y manda la carta. Y esa carta la llevan a la curia y la revisan. Y se dan cuenta que sí soy sacerdota. Dicen, bueno, que se venga, llega el día y me voy a predicar. Primero se confirma a que soy sacerdote y después voy a predicar. No crean que es que yo voy a predicar en cualquier parte. No. Primero los obispos se dan cuenta y los sacerdotes, si realmente soy sacerdote y después de ahí me voy a predicar. Eso para confirmar. Hoy la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Padre, ¿eso significa que yo no me tengo que confesar con un cura porque ando confiando en él? Esa es la interpretación que han dado los protestantes torcida para confundir a los católicos. Ustedes confían en que yo soy sacerdote. Ustedes confían en que yo soy ministro. Ustedes confían y muchos de ustedes, sin haberse constatado y sin haberse enterado ni haber visto mi ordenación, dicen, el padre Marcos Galvez. O sea, que los que confían en que yo soy sacerdote, sin saberlo, sin averiguarlo, están confiando. Y dice la Biblia que cuando usted confía en un hombre, entonces es maldito. Padre, pero no entiendo. Los protestantes andan diciendo que cuando usted va donde un sacerdote se pone de rodillas, le confiesa sus pecados y el sacerdote le impone la mano y le da la absolución, dice la Biblia que una persona que confía en otra persona es maldita. De eso no abre la Biblia. Que ustedes confíen en mí, que yo soy sacerdote y ustedes lo hayan creído, no significa que hay una maldición para ustedes. Que usted vaya donde el cura y confiese sus pecados no significa que hay una maldición. Usted se come en la comida de su mamá. Sí. ¿Por qué? Porque confía en que la hizo sana, saludable y de la mejor manera. ¿Sí o no? Usted confía en que se come la comida de su mamá porque sabe que la hizo con cariño y su mamá ni veneno le va a echar, ni la va a preparar mal, ni la va a preparar con agua cruda para que a usted le duela el estómago y tenga un malestar general. Usted confía en su papá que lo lleva al cole, que lo lleva a la escuela, que lo lleva a la universidad y su papá va manejando y usted está sentado ahí, su papá va manejando y usted al lado o su esposo manejando y usted tranquila, se pone el cinturón, se queda dormido, usted bosteza, se estira, agarra su celular, se pone a verlo y su papá o su esposo manejando, no confía en él, claro. Si usted no confiara en el chofer, que es su papá o que es su esposo, pues ni se le montara, ¿verdad?, ni se subiera el carro porque va a tener un accidente o porque no confía, ¿sí? Cuando la Biblia dice maldito el que confía en otro, no significa que no podamos confiar en alguien y ahorita se lo voy a mostrar, significa que cuando esa persona en la que usted está confiando le aleja de Dios, le aparta de las cosas del Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo no mortal y aparta el corazón de Dios, se está ganando una maldición. Porque es muy fácil confiar en alguien y todos confiamos en alguien. Usted confía que yo soy sacerdote, yo confío que usted está escuchando la misa y yo confío que usted se está portando bien y está cambiando, si no, no hiciera la misa. Yo confío que muchos ya se van a casar, que muchos van a hacer su primera comunión, que todas estas reflexiones y estas palabras que aquí se escuchan, muchos están haciendo caso. Yo confío en que la palabra de Dios está haciendo su trabajo y ustedes son buena tierra. Yo confío, por eso hago la misa, aunque ustedes no lo vean y aunque ustedes no me vean, yo estoy haciendo la misa, porque confío que la palabra de Dios está produciendo cambios en ustedes. Confío, espero no equivocarme, espero no equivocarme de que ustedes están haciendo caso. Cuando la Biblia dice, maldito el que se apoya en un hombre y aparta el corazón de Dios, significa que si confiamos en alguien que nos aleja de las cosas de Dios, entonces estamos ganando una maldición. Por ejemplo, usted es católico, se casó con un protestante, católica, la mujer, el hombre protestante, o al revés, el hombre católico, la mujer protestante. Y usted se puso a vivir con esa persona. Y usted está enamorado de esa persona. Pero resulta que el que es protestante, bien sea el esposo o el esposo, llega y le dice, mire, ¿por qué usted comulga si la Eucaristía es un mero símbolo? Y a usted le entra la duda y dice, ¿será verdad? Sí, eso es un pedazo de galleta. Ahí no está Jesucristo. Eso es mentira de la iglesia católica. Ah, pero usted sabe que Lucas 22, 19, dice, y Mateo 26, 26, Jesús agarró pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esto es mi sangre. Usted sabe que San Juan 6, 54, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Usted sabe que la comunión es para tener vida. Y entonces, ese con el que usted se casó o está viviendo, le dice, deje de comulgar, deje de ir a misa, apártese de eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Alejando su corazón del Señor. Y aunque sea su esposo o su esposa protestante, le está apartando de las cosas de Dios. Y entonces usted dice, pues ya no comulgo más. Es donde dice Jeremías, 17, 5, maldito el que confía en el hombre y aleja su corazón de Dios, de la comunión. ¿Y cuántos católicos, teniendo tíos, tías, primos y hermanos que se han vuelto protestantes, han alejado su corazón del Dios y de las cosas de Dios? Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la destruirán. Yo estoy con ustedes todos los días atrás en el mundo. Cristo fundó una iglesia, la iglesia católica. Y entonces llega el protestante y le dice, mire, la iglesia católica la fundó Constantino. Y la iglesia católica se portó mal. Y Martín Lutero, de la iglesia católica salió, enseñó a pensar y a reflexionar. Y entonces, por allá en el año 1900, 1800, apareció un hombre llamado Fulano de Tal, y fundó los testigos de Jehová, y fundó la luz del mundo, y fundó los adventistas. Yo soy de luz del mundo. Esa iglesia la fundó Fulano de Tal. Pero como la iglesia católica se destruyó, entonces yo estoy en la iglesia verdadera. Tienes que venirte con nosotros a nuestra iglesia, que es la verdad. Pero fue fundada en 1800, 1900, no importa, esa es la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo fundó su iglesia, y la iglesia suya la fundó en la persona de Pedro, y Cristo la fundó y dijo que nunca se haga, no importa, usted véngase con nosotros para que se salve. Es donde dice Jeremia, maldito el hombre que confía en otro hombre, se cambia de religión, aparta su corazón de Dios. Es donde dice la Biblia, no se ponga a confiar en hombres, no se ponga a confiar en protestantes, que le ofrecen a usted la salvación, así en bandeja de plata, pero toda podrida, toda picha, todo cochino, eso no está bien. Cuando ustedes y yo apartamos el corazón de Dios, nos ganamos una maldición. Les estoy colocando varios ejemplos para entender este pasaje de la Escritura que no se refiere a la confesión. No hay en la Biblia algo o un versículo o un capítulo que diga no te confieses con un sacerdote. ¿Debes confesar tus pecados a Dios directamente o a la pata de un palo o en un rincón o en tu habitación o allá debajo de la cama o encima de la sábana? No. Según los protestantes, Jeremia 17.5 dice no confesarse y eso es mentira. Jeremia 17.5 dice maldito el hombre que confía en el hombre y aparte del corazón de Dios. Por ejemplo, el domingo, día de ir a misa. ¿Usted sabe a qué hora es la misa en su parroquia? ¿Usted sabe que debe ir a la Eucaristía, ¿sí o no? Usted sabe que debe participar de la Santa Misa. Llega el día domingo, la hora de ir a misa y llega su amigote, porque hay gente que tiene amigotes y amigotas. Amigotas. Le dice, amigo, tengo dos entradas para ir a ver el partido de fútbol. Y usted le dice, ahorita no puedo porque es la hora de ir a misa. Mi corazón está con Dios. Y le dice, amigo, son entradas BIPI y el partido comienza en media hora. Completico la hora de la misa. Vámonos. Va a la misa después. Y usted dice, no puedo porque ya quedé con mi esposa y con mis hijos, con mi familia, que voy a la mesa. Bueno, usted se la pierde. Aquí están las entradas. Después no diga que no lo invité. Claro, como ya no soy su amigo, como usted ya no quiere salir conmigo, claro, como ahora se convirtió a oranda de santurro y empieza a atacarlo y atacarlo y atacarlo y atacarlo como no pudo, por la buena, sea por la mala. Llega un momento en que usted dice, bueno, Dios que se espere. Vámonos al partido. Y se van a, maldito el que confía en el hombre y ese hombre le aparta el corazón de Dios. Le aparta el corazón del Señor. Voy a leer la Biblia, es la hora de leer la palabra de Dios, estoy a punto de leerla, ya la estoy leyendo y llegó fulano de tal. ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo ahí? Parece un santurrón, parece un beato, deje de estar leyendo la Biblia. Y usted dice, pues sí, si es verdad, póngase a hacer otra cosa, si es verdad, tira la Biblia y se pone a hacer otra tontería. Le apartó el corazón de Dios. Voy a hacer el rosario, llegó alguien, me interrumpió y no me dejó rezar. Me apartó el corazón de Dios y es donde Dios se pone bravo y dice, maldita esa persona, esa persona no es bendita porque no se llena de Dios, se llena de maldición. Maldecir es decir mal de alguien y Dios dice cosas malas de esa persona que tenía todo, que estaba a punto de llenarse de Dios, que estaba a punto de acercarse al Señor, que estaba a punto de ir al lado de Él. Y vino otro y lo jaló y lo rescató y se lo llevó y dijo, maldito sea aquel que lo arrastró y se lo llevó y puso su apoyo en un mortal, en un hombre pecador y no me dedicó un momento. Lo que Dios reclama con esta lectura es cuántos momentos ustedes y yo en vez de acercarnos a Dios, en vez de buscar a Dios, nos vamos con los hombres detrás de los hombres y de las cosas malas. Es como el matrimonio. Usted está enamorado de su esposa, su esposa enamorada de usted, están hablando de matrimonios, están haciendo los planes, nos casamos tal día, si yo quiero, vamos a tener el santo matrimonio, a bendecir nuestro hogar. Y de repente le llegó la amiga y le dice, amiga, ¿te vas a casar? Sí, estoy contenta, emocionada, mi corazón le pertenece a mi esposo y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra unión, que ya no seamos agua, sino que seamos vino, que ya no vivamos en pecado. Amiga, no sea tonta, venga para contarle del matrimonio. A ver, dígame, amiga, ilumíname, ¿usted conoce a fulana y a sotana? Sí, claro, ellas se divorciaron. No puede ser. Mientras que vivieron en concubinato eran felices, pero después de que se casaron les cayó la pava, decayeron las plagas y ese matrimonio se destruyó. Y usted que estaba tan ilusionada por casarse empieza a dudar de las cosas de Dios. Amiga, ¿usted no sabía que el matrimonio es un invento de la iglesia católica para que le den plata al cura? ¿Usted no sabía que eso es solamente un acto el que sirve por el civil? Porque si usted se casa por la iglesia eso no sirve, pero si usted se casa por el civil amarra los bienes. Ya se casó por el civil, ¿para qué se va a casar por la iglesia? Y usted empieza a dudar y dice, sí, es verdad, ya amarré a mi marido y aunque se vaya el bangabundo ya me va a dar la mitad de los bienes. Y empieza esa mujer que es tu amiga a meterle cizaña, a decirle cosas despectivas del matrimonio y empieza a colocarle ejemplo hasta el punto que usted dice, ya Dios, chao, no me caso, yo estaba ilusionado por casarme, pero no me va a casar. Apartó el corazón de Dios y se vino detrás de un mortal y se vino detrás de una persona. yo recuerdo cuando me iba a ordenar sacerdote, recuerdo que estaba en el seminario y se acercó una persona muy influyente y muy respetado en la familia, no le voy a decir quién, pero algún día sabrá. Y se acercó un tío y me dijo que usted se va a ordenar cura, ya sabía que yo estudiaba en el seminario, ya sabía que ya estaba terminando los estudios, ya sabía que sí quería, que sí tenía vocación y se acercó a apartarme del corazón de Dios. Y ella me dice, yo necesito hablar con usted porque si usted no habla conmigo, pues va a ser responsabilidad mía que usted se ordenara. Yo, después de que hable con usted, yo estoy seguro de que usted no se va a ordenar sacerdote, es más, se va a retirar de eso. Y le digo, bueno tío, llegó el momento de hablar y hablamos. Me dice, epa sobrino, una pregunta, tan bonita que son las mujeres, tan hermosas que son las mujeres, y usted metido en un seminario, es que a usted no le gustan las mujeres. Y empezó ese hombre a atacarme, tío, familia, me dice, mire, los niños, la bendición del hogar, una maravilla, y si usted se mete a cura, no va a tener niños, la libertad, usted no sabe lo lindo, lo bonito que es el alcohol, la borracha, y si usted mete a cura, ¿cuándo se va a borrachar? Y empezó mi tío a decirme cosas, cosas que me da vergüenza decir, le digo algunas, me da vergüenza decírselas a ustedes, los curas son estos, los obispos son estos, los seminaristas son así, las iglesias son así, las casas parroquiales, la gente, me dijo barbaridades, que yo decía Virgen Santísima, ¿de dónde salía este demonio? ¿de dónde saldría este diablo? Y me decía y me decía y yo nada de escuchar. Y después de que me metió todas esas cosas en la mente me dijo, ahora dígame, va a ordenarse el sacerdote, ¿va a seguir en eso? Y yo me acordé de esta cita de la vida, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta, mi tío, familia, quería que yo apartara el corazón de Dios, quería que yo me alejara de las cosas de Dios y me decía cosas y yo le dije, pues mi tío, pues sí voy a seguir estudiando, pues sí voy a ordenarme sacerdote si Dios quiere y voy a echar para adelante y dijo, bueno, después no diga que no se lo dije, después no diga que yo no sé qué, después es tarde, después que se ordene, después de ir afuera no vale Santa Lucía, se puso bravo porque no me salí, hoy día, con todo el respeto, mi tío, casado, con hijos, no sabe qué hacer con su mujer, está a punto de dejarse, no sabe qué hacer con sus hijos, no sabe qué hacer con su vida y anda bueno pues, me da tristeza con mi tío, me enteré cómo está, cómo está viviendo y me da pena, ese que un día intentó hacerme caer y apartar el corazón de Dios, al que no le hice caso, al que no obedecí, al que no le hice caso de las palabras que querían alejarme de Dios, ese hoy día está en el suelo derrumbado, destruido, me da tristeza, y dice la Biblia, si yo fuera confiado en él, si yo me fuera ido del seminario, si yo no me fuera ordenado sacerdote, si fuera creído en él, estuvieran las mismas desgracias que él, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta el corazón de Dios y cuánta gente nos está haciendo apartar el corazón de Dios, me gusta colocarles ejemplos para que ustedes, alguno tenga algún ejemplo, mire, pensemos en aquella persona, Jesús lo dijo muy bonito, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala, porque más te vale entrar en el cielo sin una mano que con las dos irte a condenar, si tu pie derecho te hace pecar, córtalo y tíralo, porque más te vale entrar sin un pie que con las dos irte a condenar, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 5 versículo 29, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta el corazón de Dios y cuánta gente se ha apartado de Dios, Mateo 5 29, oigan, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácalo y tíralo, porque más te vale, más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, si alguien está alejándote de Dios, si alguien se convierte en una mala influencia para que usted no rece, para que usted no lea la Biblia, para que usted no vaya a la misa, si alguien se convierte en una mala influencia y te aconseja no te cases, no le dejas ir a confesar, si alguien se convierte en una influencia mala que te lleva a la brujería, a la hechicería, a la magia, al horóscopo, al tarot y en los problemas te dice yo conozco un brujo bien bueno, vámonos para allá, si alguien te está haciendo pecar y apartando el corazón de Dios, quedaste embarazada y le dice vámonos por los caminos rápidos, conozco un médico que interrumpe el embarazo y no pasa nada, si alguien te está llevando a apartar el corazón de Dios y te dice mire, usted está cansado de la vida, usted no quiere seguir viviendo, tómese esta pastilla y dulce sueño desaparezca o agarre este mecate y va y seguinda, si alguien te está llevando, te está arrastrando a las cosas que no son de Dios, al alcohol, a la droga, a la prostitución, al cigarro, al sexo desenfrendado, a la venta del cuerpo, a que vayas a vender gratis tu cuerpo y darlo a todo el mundo, a la prostitución hoy día por el internet, por las redes sociales, te está alejando de las cosas de Dios y te está apartando, no te deja ir a misa, te anda reprochando porque rezas el rosario, porque lees la palabra de Dios, te andas criticando porque eres una persona de comunión o eres una persona que te confiesa, anda convirtiéndose como el tío mío en el mismísimo diablo para que usted no se acerque a Dios, dice la Biblia maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón del Señor, será como el árbol en la estepa en lo alto que nunca tendrá agua y se va a marchitar y se va a secar y no podrá ser nunca fértil porque será maldito, oigan, Jeremías 17,5 maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su esperanza y aparta el corazón de Yahvé, será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia vivirá en la avidez del desierto en una tierra salobre e inhabitable como la ve usted que tiene el hombre ahí no dice no te confieses ahí no dice no hable con un cura pecador no, ahí dice que cuando usted aparta el corazón de Dios es maldito entonces los protestantes engañan a los católicos con esta cita víldica y vienen a engañarme a mi sacerdote pensando que le voy a seguir la corrente no, yo se la estoy explicando bien para que usted sepa que significa no significa que no se confiese padre pero es que bueno San Juan 20,23 dice a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados si dio Jesús poder en Mateo 9 a hombres de perdonar los pecados y mandó en Juan 20,23 a que fueran a perdonar los pecados y no está mal y eso es la confesión y dice bendito el hombre que confía en el Señor que en él pone su esperanza será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces cuando llegue el calor no se sentirá y las hojas se mantendrán siempre verdes en años de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos y dice la palabra el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar porque cuando nosotros nos ofrecen nos hablan nos calientan la oreja somos capaces de abandonar a Dios el corazón es la cosa más difícil puede ser muy creyente puede ser muy cristiano puede ser muy llega un protestante lo convence y usted se va llega un amigo lo convence y usted se va y aparta el corazón de Dios y dice la Biblia el corazón del hombre es la cosa más fuerte más traicionera que ha bendito el hombre que confía en el Señor tú nunca dejes de confiar en Dios tú nunca te alejes de Dios a pesar de lo que pase a pesar de las cosas que sucedan a pesar de todo todo lo que pueda suceder usted confía siempre en Dios que Dios tarda pero nunca se olvida siempre llegará a socorrernos y ayudarnos en el momento de más necesidad que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar a todos que la palabra